Gracias a aportes y a la información de la comunidad de la zona rural del municipio de Yotoco, ante el caso de un robo simultáneo que se cometió en dos establecimientos públicos, la policía logró capturar a dos sujetos. Dado aviso por parte de la comunidad, la policía logró ubicar e interceptar a cuatro sujetos señalados de cometer un robo en la vereda Las Delicias, zona rural de Yotoco. Los sujetos habrían hurtado dinero y elementos de dos tiendas, avaluados en 5 millones de pesos. Bueno, en las últimas 24 horas el departamento del Valle ha desarrollado diferentes operativos donde nos da un total de 42 capturas importantes, dos delincuentes neutralizados, dados de baja en unos enfrentamientos que se han dado. De igual forma en Yotoco tenemos la oportunidad después de un asalto a una finca y a una tienda, al igual que en vehículos que se hurtaron, cuatro personas al parecer fuertemente armadas que emprenden la huida y en el plan cierre del sector de Yotoco. Y el Calima del Darién, un cuadrante, tiene la oportunidad de interceptar a estos delincuentes en una moto y un vehículo y hay un enfrentamiento a bala donde muere uno de los delincuentes, se captura otro de los delincuentes y se recuperan todos los elementos. Con sorpresa encontramos dentro de los elementos que llegan al carro, dos fusiles estilo AK-47, los cuales establecemos que eran de juguete y eran con lo que venían amedrentando toda esta región de las delicias en el municipio de Yotoco. Los sujetos fueron interceptados en la vereda La Unión del municipio Calima-Darién, donde se produjo un intercambio de disparos con la policía. En el enfrentamiento resultó herido el señor John Jairo Villafañe Arias, quien conducía la camioneta hurtada y cuyo deceso se produjo horas más tarde en el Hospital San José de Darién. Otras dos personas se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta, haciendo capturado Dewin Alex Loaiza, quien le fue dictada medida de aseguramiento por varios delitos. Se logró incautar además una granada de fragmentación, dos réplicas de arma de fuego de largo alcance tipo fusil, la recuperación de un vehículo y elementos varios hurtados a las víctimas.